INDICACIONES, POR GESTOS, EL PELOTAZO, EL PRIMERO EN EL PALO, AQUí ESTá EL TOQUE EN EL REBOTE, CARDONA SE HA SALVADO JUÁREZ, YUNATAN CRISTALDO, 0 A 0, MOLESTO ESTÁ EL MUNDO VÁSQUEZ. MOLESTO CON SUS DEFENSORES, ESPECIALMENTE CON LOS BRASILEÑOS QUE DIERON ALLÍ MUCHAS VENTAJAS, YOAO PAULO PERDIÓ FRENTE A CRISTALDO, NADA PODÍA SER EL ARQUERO, OTRA VEZ, POR SEGUNDA VEZ EN EL PARTIDO, EL POSTE AL RESCATE, Y EN EL CONTRAREMATE, DESPUÉS DE CAPTURAR, LA PELOTA DE FINI AFUERA, CON SU PIERNA MENOS HABIL, CON LA ESCALA.